Es una música un poco especial para este aparato, pero vamos a ver qué tal Lourdes interpreta la cinta. En las actuaciones anteriores, y un poco reforzando el criterio de Marta Cantón, desde luego la escuela soviética ha quedado patente, que es diferente totalmente a la búlgara. Hay un estilo más sosegado, es muy relajante ver trabajar a las soviéticas, y por supuesto se aprecia claramente la diferencia entre búlgaras y soviéticas. Yo encuadraría a Marta Cantón justamente con las búlgaras, por eso le gusta mucho Giorgio. Marta Cantón Marta Cantón Marta Cantón, ¿da la sensación de que este aparato no es el mejor de Lourdes, de Lully? Mira, hace como una semana y media que le montaron en este ejercicio. Lully es la última finesta que ha llegado al equipo nacional, Emilia está muy preocupada y entrenando a las olímpicas. Entonces, como Lully es una futura promesa, porque aunque ha estado muy bien en pelota y en aro, pues la verdad es que tiene que preocuparse de las olímpicas, porque es el año olímpico. Entonces, hace solamente 10 días que a Lully le han montado este ejercicio. Entonces, pienso que ha hecho demasiado, no es que sea su aparato más flojo ni mucho menos. No, está claro. Pero ahora que tenemos en imagen la cinta, ¿cuál destacarías tú como característica más especial de este aparato? Cada aparato, por supuesto, debe tener una característica distinta. ¿Cuál sería la de este aparato? La de este aparato es llevar muy bien el dibujo.